Hoy para nosotros es un día muy especial. Esta actividad nosotros le llamamos Mi Apellido Sky. Una celebración de todo lo que hemos ido logrando como centro y como familia en general. Todos los niños que hoy se egresan son niños que han cumplido todos los parámetros que originalmente no habíamos establecido terapéuticamente. Donde reconocemos a las familias. En estos tres años, Frangeli ha logrado grandes cambios. A través de las terapias, ya ella es capaz de interactuar. Desde que llegamos aquí yo dije que sí, que este es el centro que ella necesitaba. Y Orki, desde que sale de la casa, es feliz cuando viene al CAE. Ahora bien, estos niños no se desvinculan de nosotros. Durante el próximo año se van a mantener con una serie de servicios dispuestos para ellos. Pero ellos tienen las herramientas suficientes para poder seguir adelante.